Dios le hizo en siete días Creó un mundo que no existía Yo no pude ni recorrer una ciudad ya creada Dios le hizo tan fácilmente Me pareció que yo también podría Pero no pude ni conocer una ciudad en siete días Una semana en Barcelona Me regaló tantos secretos ¿Qué voy a hacer con ellos? Y esos secretos de Barcelona Los guardaré en mi canción Los guardaré una semana En Barcelona Me regaló tantos recuerdos ¿Qué voy a hacer con ellos? Una semana en Barcelona ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Te buscaba en las noches En las ramblas En los balcones increíbles De tus casas En tus rincones escondidos Y en los golpes cariñosos del mar Y te encontré en la sonrisa de tu gente Una ilusión que no me deja y nunca miente Y ya me voy llevándote en mis sueños Para que a donde vaya pueda verte Una semana en Barcelona Una semana en Barcelona Me regaló tantos secretos ¿Qué voy a hacer con ellos? Y esos secretos de Barcelona Los guardaré en Barcelona Los guardaré en mi canción Los guardaré Una semana en Barcelona Me regaló tantos recuerdos ¿Qué voy a hacer con ellos? Una semana en Barcelona ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Qué más! ¿Qué más? Gracias por ver el video